Muy buenas querida comunidad, soy Mahonry y yo espero que estén muy bien. Gente, esta semana hemos vivido cuatro episodios del nuevo arco argumental del parche 10.1, las brasas del dentario, la verdad muy muy interesante. Y ahora vamos a ver a nivel jugable objetos coleccionables que vamos a poder conseguir con cada clase. Tenemos cuatro sets para cada clase y les enseño aquí cómo conseguir cada uno de ellos. Estos obviamente se van a compartir en el caso de las placas Paladín, Guerrero y DK y así para todas las clases. Antes de empezar gente con este video no olviden de participar del sorteo de este mes que es por una edición de Dragonfly para que puedan probar todo este contenido. Tienen que estar suscritos al canal, dejar like, comentar y compartir y ya estarían aptos para participar. Y además tenemos enlace en EA para que puedan comprar juegos de PC muy muy baratos en la descripción de este video. Bueno gente, ya estamos a nivel jugable en la nueva zona, las cavernas de Saralek. Y pues he podido conseguir número uno el tier de la campaña. El tier de la campaña es muy muy sencillo y está bueno gente. No sé por qué para las razas que son placas están haciendo tier muy buenos. Aquí les voy a enseñar cómo queda este primer tier. Y de hecho aprovecho en enseñarles, acabo de actualizar mis addon para el 10.1 porque ya estaban desactualizados. Les voy a enseñar cómo se ve el Narcissus con Narcissus y sin Narcissus que es un addon para poder enseñarles todos los objetos cosméticos. Los objetos que son coleccionables. El baluarte de las estrellas ocultas es el tier que nos van a dar por completar la cadena de misiones hasta el episodio 4. Y es el que ustedes están viendo en pantalla para la clase placas. DK, Guerrero, Paladín tienen este tier si completan las cuatro primeras episodios de las brasas de Neltarion. Está buenísimo gente. Tan sencillo como eso. Después vamos a tener acá cuatro opciones para conseguir el tier. También les voy a enseñar el tier de las otras clases así que vamos a verlo más adelante. De misiones de mundo. De misiones de mundo me gusta muchísimo más este tier. Y tiene los mismos detalles pero el recolor cambia a un color celeste. Para esto también he actualizado mi addon que es para trackear las misiones de mundo. Y aquí vamos teniendo misiones de mundo gente en donde nos van a dar piezas de equipos. En estas misiones de mundo es en donde yo voy a coleccionar el segundo tier del baluarte de las estrellas. Es en estos colores celestes. Hasta ahí tenemos dos tier bastante buenos para todas las clases que sean placas. Después de tesoros y criaturas únicas. Este ya se complica un poquito más. Y aquí vamos a tener que nosotros matar a rares. Y tener la probabilidad que dentro de estos rares nos caiga una de estas piezas. De recolor. Así es gente. Tan sencillo como eso. También en la nueva zona siempre vamos a tener cofres. Tenemos un evento para olfatear cofres. Y vamos a tener que subir un poco de reputación para olfatear y tener más loot en los cofres. Con la nueva reputación. Este sería el tercer tier. Que está bastante bueno. Y el cuarto es por hacer pvp. Y tienen que tener su pvp. Su modo activado. Muy sencillo gente. Yo conseguí bastantes fichas. De esta modalidad. Del pvp. Y es un poco en tonos más rojos. Está bueno. Y ahorita les enseño cómo conseguirlos. Pero para recapitular. Porque voy a cambiar de personaje. El primer tier. Se consigue realizando la campaña a nivel 4. Se los enseño acá. Estoy en el episodio 4. El pacto ancestral de las brasas de Neltarium. De hecho se me han activado algunos rares. Y estos rares también me pueden botar el tier en su dificultad de aquí. Misiones de mundo. Tesoros y criaturas. Y por último vamos a ver. Voy a cambiar de personaje que ya lo tengo listo. Para que ustedes puedan ver el tier. Aprovechando el tier de Maya. Porque vamos a ver el de placas. Y cómo conseguirlo en su dificultad pvp. Realmente es sencillo. Pueden hacer actividades de pvp. Propiamente dicho. Pero también hay unos cofres y unas avionetas. Que van a ir pasando siempre gente. Tanto por las cavernas de Saralek. Como también por todas las Islas Dragón. Y vamos a necesitar una ficha en especial. Esta ficha yo creo que ya algunos tienen estas fichas. Pero se van a resetear ahora. Se van a resetear la próxima semana. Perdón. Que vuelve a reiniciar toda la temporada 2. Y todas las fichas de la temporada 1. Recomiendo gastar todas estas fichas. Aquí es gente. Que sea rápida. En Malicia. Que es el personaje que está en el refugio del gladiador. Vamos a ver que tienen este recolor por fichas sangrientas. Con fichas sangrientas vamos a poder nosotros. Voy a poner la transfiguración aquí. Conseguir la otra dificultad. Este es gente. El tier de Mayas. Lo pongo aquí para que lo puedan ver. Lo dicho. Las fichas sangrientas se consiguen. De hecho hay misiones semanales aquí. Que nos da el mismo NPC. En donde en este cajón nos pueden dar fichas sangrientas. Pero también se consiguen de misiones de mundo. De misiones de mundo de PVP. O sea tienen que tener activo el PVP. Sí o sí el PVP de Outdork. Para que nos salten estas misiones. Y esas misiones a mí me han dado 200, 300 fichas. Y poco a poco voy coleccionando este set. Así que es bastante sencillo. A ver les voy a enseñar en sus otras dificultades de Maya. El de Maya también está bastante decente. Aquí voy a empezar a hacer la campaña con este Alter. Para obtener este tier. De misiones de mundo siempre va a ser en color celeste. Tierra acá. Y está bueno. Y ahora les voy a pasar a enseñar el de tela. Que el de tela sí está buenísimo gente. Sobre todo si ustedes son natos nocturnos. El de tela lo van a amar. Y por ende pues. Sobre todo en la dificultad de búsqueda de tesoros. Y de misiones de mundo en colores celestes. Este de tela. Me gusta más. A ver si ponemos un top. Me gusta más el de placa. Segundo el de tela. Tercero el de Maya. Y el de cuero ya les voy adelantando que. No me gusta gente mucho que digamos. El de tela es este de aquí. Lo voy a poner en la dificultad que más me gusta. De hecho lo voy a poner como miniatura. Porque si eres nato nocturno. Con el color de tu piel te va a sentar bastante bien. Este es el tier gente. El detalle de los hombros. De las orejas. Bueno esto ya es como nato nocturno. Hace conjuga bien con todo el tier. Y de misiones de mundo. Para una. En caso de mago. Para una spec de fuego. También le queda bastante bien. Por último vamos a ver el más feo gente. Lo siento por el tema de los cueros. Pero para los. Todos los. Clases que usan cuero. La verdad que no están haciendo buenos tier. O tier muy resaltables. En mi opinión. En su opinión. Los leo en comentarios. Y vamos a ver este tier. Aquí. Este es gente. Le voy a quitar las armas de hecho. Para que lo puedan ver. Está bastante en medio gente. Hay una dificultad. Que es esta de aquí. Que es la PEP. Que es donde sale fuego. De las hombreras rojas. Que es este de acá. Nada más querida comunidad. Voy dejando el video por acá. Comenten si tienen alguna duda. En comentarios. Para poder resolverla. Yo voy a seguir avanzando. Con el parche 10.1. No olviden de participar. Al sorteo de este mes. Solamente tienen que estar suscritos. Dejarla de comentar. Y compartir. Ya serían aptos para participar. Y también tienen enlace de Neva. Para comprar juegos. Muy muy baratos. Y sin más gente. Que estén bien. La verdadera pregunta es. ¿Por qué cosas vale la pena luchar? ¡Por la Alianza! ¡Por la Orda! ¡Por Acerod! Cualquiera que sea tu batalla. Nunca. Lucharás. Solo.